Y cantamos Debo correr Aleluya Tiene poquito más de volumen esas palmas Eso es fiesta Aleluya Debo correr Hasta llegar A la mesa que él me dijo Debo correr Hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo Luchando está pelo rojo Para destruir Lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Correría Para llegar Y los de la tribuna Debo correr A la mesa que él me dijo Debo correr Hasta llegar En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador Debo correr Debo correr Para destruir Para destruir En los brazos de mi salvador Y los de la tribuna Y los de la tribuna Y los de la tribuna Le lanzó a ver ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya!